El oficialismo respecto a los hechos de las últimas horas, la renuncia de los ministros y sus secretarios también, la conferencia de prensa del presidente. Vamos a tener ahora la visión del Frente Amplio. Recibimos a la senadora Silvia Nane. Bienvenida. Un gusto. Muy buen día para todas. Bienvenida. Se quedó sin interpelación, porque usted iba a interpelar al ministro Heber. Me quedé sin interpelación a Heber todavía. No sabemos qué es lo que vamos a hacer. Hoy tenemos reunión de bancada y decidiremos. ¿Puede haber una interpelación a el nuevo ministro? Puede haber. ¿Tendría lógica eso, dado que no era...? Bueno, hay varias interrogantes que pueden responderse todavía desde el Ministerio del Interior. Evidentemente, cambia un poco el eje, pero no está del todo descartado. Hoy tenemos reunión de bancada. Estas cosas se deciden en colectiva. Volvamos al principio, entonces. Ayer se conocieron las decisiones políticas del presidente Cesar, al ministro Heber, Cesar también al subsecretario Maciel, a su asesor La Fluff, también había renunciado el canciller Bustillo. ¿Cómo tomó el Frente Amplio esas decisiones? Bueno, primero que no fue una remoción, no fue una decisión, digamos, activa del presidente Asia, sino que fue más bien una aceptación pasiva de alguien que le presenta la renuncia. Yo lo escuchaba recién al senador Gandini, que es, bueno, presentame la renuncia. Pero creo que como estamos en este momento, que no estamos en el día después del escándalo. Estamos aún en el escándalo. Creo que eso es importante. Y creo que hubiese sido mejor una acción de autoridad política de explícitamente haber removido a estos jerarcas que finalmente fueron aceptadas sus renuncias. ¿No son matices en el medio de la discusión? Sí, quizás sí, Nico, pero... ¿No es como guilando demasiado fino? Es una... La autoridad se da en forma explícita, sobre todo cuando venimos con un antecedente de jerarcas que ocultaron la verdad en el Parlamento de la República. Y las instituciones que sostienen el sistema democrático, digamos que los sostienen por estar, por permanecer y por hacer lo que hay que hacer, pero también los sostienen los vínculos que hay entre las instituciones. Los vínculos tienen que ser fuertes, tienen que ser de confianza, tienen que ser de credibilidad. Y a mí me parece que lo que todavía no está explícitamente claro desde el jerarca del Poder Ejecutivo, es que ningún integrante del Poder Ejecutivo que le debe rendir cuentas al Poder Legislativo, constitucionalmente, puede ir a ocultar la verdad. Me parece que ahí hay una línea que no se debe cruzar y que explícitamente, porque cuando uno hace acciones, también hace pedagogía política, también hace pedagogía institucional, también genera antecedentes. Y a mí me parece que dejar bien claro que al Parlamento no se va a mentir, es algo que es bien importante porque genera, empieza a explicitar cosas que no pueden pasar. Lo que pasa es que ahí hay un problema político, entre oficialismo y oposición, y es que el presidente no entiende que se haya mentido en el Parlamento. O sea, la visión del oficialismo respecto a lo que ocurrió en la interpelación es, se aludió a las comunicaciones, en la medida que no se le preguntaron qué tipo de comunicaciones, no se dieron detalles, pero las comunicaciones hasta se dataron, digamos, ¿no? Se dijo en qué fecha ocurrieron y, hay que reconocerlo, ese fue el punto de partida para que el senador Vergara o el Frente Amplio, no sé si fue a título personal o como bancada, requirieran la información a la justicia, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú vas a rendir cuentas, tú tenés que rendir las cuentas enteras, ¿verdad? Es una cuestión de ética política. Y fíjate que tan convincente no habrá sido lo que dijeron que cuando nosotros hicimos como bancada el pedido de acceso a la información pública ni siquiera lo respondieron y hubo que ir a la justicia para que lo respondieran. Por lo cual, ¿en qué momento está completa la información? ¿En qué momento, si me niego a hacer justamente la respuesta a un pedido de acceso a la información pública, ¿en qué contexto le estoy respondiendo la verdad al Parlamento? Creo que, pero todas estas cosas, yo creo que está bien que vayan saliendo, creo que lo que van mostrando es el abanico de herramientas que tenemos como sociedad, que tenemos como comunidad democrática para poder ir cercando las cosas que van pasando hasta conocer la verdad en algún momento. Y yo estoy de acuerdo contigo. Esto, en definitiva, hoy lo estamos conociendo por las acciones que en ese momento, a partir de la interpelación del senador Mario Vergara, hizo el Frente Amplio. Y me parece que es muy destacable, además, mencionar que el Frente Amplio actuó con las herramientas que la ciudadanía le dio, porque la ciudadanía al Frente Amplio lo puso en cargos legislativos. Y nosotros, humilde pero responsablemente, hemos venido trabajando para que esto vaya teniendo un poco más de luz. Igual, en esta dialéctica que nos vemos obligados los periodistas de recordar las cosas que pasaron antes, el Frente Amplio ante alguien que mintió al Parlamento, porque sentí que dijo que era licenciado, no era, y se presentaba como presidente de la Asamblea General como licenciado y no era, no fue destituido por el presidente. Está mal, Leo. Sí, por eso, pero nosotros nos vemos obligados a recordarlo todo el tiempo. Ustedes veanse obligados a lo que se tengan que ver obligados, yo también me veo obligada a hablar de lo que estamos hablando hoy, porque me parece que no es una obligación mía, me parece que es una obligación que tenemos para con la ciudadanía, entonces vamos a centrarnos en lo que pasó, porque ya vi todo el abanico de Gandini, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Pero bueno, no lo hicieron en su momento, que tendrían que haberlo hecho. No, no, ¿sabés qué es lo que pasa, Leo? Es que hay que tener un poco más de herramientas en este momento de las que usan habitualmente desde el gobierno. Ya metieron a Carolina, nos falta elante de la arena hoy, y yo creo que tenemos cosas muchísimo más importantes sobre la mesa, porque como te digo, no estamos en el día después, estamos todavía en el medio de este escándalo, donde no sabemos además por qué estamos en este escándalo. Bueno, esa es una pregunta que le damos a Gandini. Es bastante incomprensible pensar que estamos acá por un par de chats, realmente es incomprensible. ¿Ustedes creen que no hubo ilegalidad? En ese punto coinciden con el gobierno, ¿no hubo una entrega ilegal del pasaporte? ¿O eso está en cuestión también? A ver, había varias cuestiones respecto a la discrecionalidad que se puede arrogar el Estado en la entrega de un pasaporte en una persona que tuviese esos antecedentes. Yo honestamente no soy jurista, quizá esa discrecionalidad puede ser un factor que hubiese dado lugar a decir, no, mirá, pasaporte uruguayo, ahora no, o solamente lo que decían, una carta para volver, un pasaporte de un solo viaje, creo que se llama. La cuestión creo que es, ¿por qué, si era todo tan legal, estamos en este lío donde además, aparentemente, hay otras acciones que hacen parecer que hubo otras cosas reñidas con la legalidad? Es verdad, porque es verdad que nosotros desde el Frente Amplio denunciamos varias cosas y quisimos obtener más información, pero también es verdad que la investigación que hay en Fiscalía se inició a partir de la interpelación. Y yo quiero recordar, después que toda la coalición de gobierno, y hoy el senador Gandini fue a un paso más en la información, porque dijo que habían estado en la reunión de la casona preparando la interpelación, toda la coalición de gobierno dio por satisfactorias las explicaciones de los ministros. Lo que pasa es que ahí hay, según dijo Gandini, hay dos instancias separadas. Sí, sí. Una es la de los ministros y la otra, que ahí ellos no participaron, ¿no? Bueno, pero no es menor. Sí, sí. Lo que queda claro es que los senadores, aparentemente, los senadores del Partido Nacional, por ejemplo, no estaban al tanto de esos intercambios. Claro, claro, capaz que no estaban al tanto. Yo quiero decir que a mí no me parece mal que el Poder Ejecutivo haga una estrategia para ir a una interpelación. No, no, no se hace. Es una cosa, es de sentido común que eso se hace y que se participe a los legisladores. Eso no está mal. El punto es que ahí hubo una estrategia para ir a ocultar información al Parlamento. Yo no puedo saber si los legisladores del Partido Nacional y del resto de la coalición sabían o no sabían. Lo que digo es que tampoco a nadie le extrañó y cuando levantaron la mano, todos avalaron lo que dijeron los dos ministros. Entonces, ahora creo que hay que hacerse un poco responsable de eso también. Porque no podemos seguir en el yo no sabía. Es muy grave seguir en el yo no sabía. No sé, es como los monitos. Ni sé, ni aprendo, ni quiero preguntar. No funciona. Pero usted decía que no cree que todo esto sea por dos chats. ¿Y a dónde apunta? Porque la película que tenemos hasta ahora, digamos, la película pública es el gobierno entiende que entregó el pasaporte a acorde a derecho, se fue una interpelación en la cual se ocultó información, no se fue todo honesto o no se dijo todo lo que se podría haber dicho. Y a medida que el Frente Amplio requirió esa información a través del pedido de informes primero, la justicia después, hubo intentos con situaciones que todavía es necesario aclarar. De hecho, la Fiscalía las va a investigar para ocultar esos mensajes. Usted dice que ese ocultamiento de esos mensajes, ¿tiene alguna relación con el proceso en el cual se termina entregando el pasaporte? ¿Hay algo más que todavía no sabemos? Y lo que digo es que debe haber muchas cosas más que todavía no sabemos, porque hay investigaciones que todavía están en curso, y hay estas cosas de sentido común que no cierran. Porque tú fíjate que la sentencia de la justicia para que se entreguen las comunicaciones, los chats, es del 9 de noviembre. ¿Por qué la reunión entrando por el garage en la torre ejecutiva es el 24 o el 25? El 24 se entrega el material, el 25... ¿Para acordar qué? Si la justicia ya había dicho que las comunicaciones había que entregarlas. ¿Para acordar qué? Entiendo que había una discusión sobre si los chats de WhatsApp se entregaban, porque se podrían haber entregado correos electrónicos, que uno supone que las comunicaciones se podrían haber dado por ahí, ¿no? Los chats de WhatsApp, de manera personal, para mí fue una novedad, por ejemplo, que aparecieran esos a través de un periodo de informe y que se entregaran. Pero si aparecieron, y yo estoy pidiendo eso, porque nosotros pedimos eso. Las comunicaciones en general. Si nosotros pedimos, la justicia dice entreguen esto el 9 de noviembre, ¿qué es lo que estaban hablando el 25? ¿Cuál era? Porque no había ninguna otra chance de entregarlo, porque la justicia dijo que lo había entregado. Entonces, hay una cosa que es bastante... Yo diría que no termina de cerrar, ¿no? Y es el relato de que todo fue legal se cae cuando hago algo reñido con aspectos legales para salvaguardar algo que fue legal. No cierra. Y no es que no me cierre a mí. Es que en un razonamiento simple no cierra. ¿Estás hablando concretamente? Recién, eso lo dejamos a Gandini, y él tampoco. Dice que él tampoco le cierra. Una explicación es torpeza política. Bueno, es más preocupante. O igual de preocupante. Porque ¿cuántos otros hechos de torpeza política van a poner las instituciones y la credibilidad democrática en juego? Porque torpeza política habrá sido lo de Asteciano también. Torpeza política habrá sido que el ministro Heber salga a respaldar a un amigo que después termina procesado por 22 delitos de abuso sexual y explotación de menores. Torpeza política habrá sido que espiaran a dos senadores de la República. Torpeza política fue que hayan tenido que destituir a toda la cúpula policial después del caso Asteciano. Hay que tener un poco de cuidado. Porque en definitiva la torpeza política también se contradice con aquel eslogan de estamos preparados. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Acá están gobernando un país. Esto no es un club de amigos. Pero ¿ustedes entienden que es político o que es legal el asunto? A ver, es muy buena esa pregunta. Creo que pone un foco en un lugar donde está bien pensar y donde está bien pensar en profundidad. La justicia se encarga de las responsabilidades individuales de los individuos frente a las normas que nos damos como comunidad. Digamos, son responsabilidades individuales que tendrán que dirimir en la justicia. La responsabilidad política es implementar las políticas públicas y hacerlo de una forma tal que tenga que ver con lo que en definitiva la ciudadanía eligió. A grandes rasgos, ¿no? No puede ir reñida una cosa con la otra. Porque yo no puedo decirle a la ciudadanía, estoy tomando la responsabilidad política que las urnas me dieron cuando mi responsabilidad individual para con esas normas que nos damos como comunidad están en juego o están cuestionadas o muchas veces terminan con gente a la sombra. Porque hay gente a la sombra acá. Entonces, me parece que hoy cuando yo hablaba de lo institucional y de la salud, de la democracia, hablaba también de ese equilibrio. ¿Cómo podemos decir que se están asumiendo las responsabilidades políticas si en definitiva están siendo cuestionadas las responsabilidades individuales de quienes las ejercen desde un aspecto jurídico? ¿Me explico? Entonces, me parece que hay que tener cuidado con esos equilibrios. Y no andar poniendo las cosas en cajitas que parecen estancas. Lo cierto es que la democracia no tiene compartimentos estancos. En última instancia, usted entiende que esta estrategia de ocultamiento estuvo motivada por una mera negligencia o por complicidad con el narcotráfico. No podemos saberlo. No podemos saberlo. Lo que sí espero es que esta sospecha que todos tenemos respecto a cómo el narcotráfico está metido en nuestras creencias democráticas y en las instituciones que nos damos y en los organismos en los que nos manejamos democráticamente, es una preocupación que creo que no es una preocupación solamente del Frente Amplio. Yo he visto muchos votantes de la coalición preocupados por esta cuestión. Está preocupado el senador Gandini, estaba preocupado el senador Manini y había senadores del Partido Colorado preocupados también. Me parece que es más bien una preocupación ciudadana. Qué válida. Una inquietud que no surge a partir de este gobierno. La inquietud por saber si el narcotráfico está permeando. Mirá... El sistema político uruguayo, podemos decir que por lo pronto, está desde el episodio de Moravito. Mirá, y quizá desde mucho antes, yo en estos días que hemos estado justamente trabajando con esto, he vuelto a alguna literatura de referencia. Hay un paper de Gabriel Tenenbaum que se llama El crimen organizado de las drogas ilegales en Uruguay del siglo XXI. Una aproximación normativa y cuantitativa que hace un raconto, no solamente de las instituciones que Uruguay se ha ido dando para poder enfrentar este flagelo del narcotráfico metido en la política, sino que cuando va haciendo una visión histórica, y es que este paper creo que es del 2017, empieza a ser como Uruguay fue tratando de controlar esto. Y hay una ley del 6 de octubre del 2008, yo cuando digo estas cosas siempre lo aclaro, no es para que la gente piense que yo sé un montón de leyes, es porque entonces las puede ir a buscar, me parece que es parte de lo que tenemos que ir haciendo. La ley 18.362 del 6 de octubre del 2008 es donde se define el crimen organizado, que es una de las cuestiones de las que uno necesita como herramienta para poder ir luchando contra el narcotráfico. Y dice, el crimen organizado es un conjunto estructurado de tres o más personas, que exista durante ciento tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer estos delitos, los que se define, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Durante los gobiernos del Frente Amplio también se creó la Junta Nacional de Drogas, también se creó la Senaclaft, también está la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una ley del 2004. Y todo eso tiene que seguir evolucionando, por eso nosotros nos marcamos ahora como agenda seguir con la ley de financiación de partidos políticos, poder continuar con el fortalecimiento institucional de la JUTEP, porque es una tarea de todos, justamente, es una tarea de todos, en la que tenemos que poder actuar no como conjuntos de personas que piensan diferentes, sino como personas que se saben parte de una comunidad. Me parece que el meollo termina estando ahí, y ahí nos necesitamos todos. Entonces Gandini ayer comentó en otro programa de televisión que tenía dudas sobre apoyar la ley de financiamiento político, pero sus dudas no eran sobre todo lo que decía la ley, sino que era cómo iban a repartir la propaganda en forma interna. Lo dijo recién acá también. Entonces, tenemos un tema, porque ese no puede ser el cuestionamiento de saber cuánto me va a tocar a mí. Lo que tengo que poder entender es cómo contribuye eso al resto de la sociedad, cómo contribuye eso a generar una comunidad sin estos riesgos a los que hoy estamos expuestos. Tengo una duda, porque hace un ratito hablaste del tema de la legalidad, y acá está también sobre la mesa el asunto de la reunión en la Torre Ejecutiva, y quién dio la orden de la destrucción o la eliminación de esos chats, de lo que se iba a entregar en la carpeta que se estaba requiriendo en la investigación administrativa. En ese sentido, ¿qué piensa el Frente Amplio sobre las responsabilidades? ¿Alcanzó con lo que dijo el Presidente ayer? ¿Entienden que es responsabilidad directa del Presidente o que esto tiene que caer sobre la FLUF? A ver, ¿no alcanzó? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Quedaron muchas cosas por saber. Pero a veces uno habla y al hablar dice, pero al hablar también no dice. Y va tanto la responsabilidad para un lado como para el otro lado. Como a mí a veces me cuesta llegar al punto, quiero hacer solamente una introducción que me parece fundamental. Hay toda una discusión de si era documentación privada, los chats que se habían entregado y protocolizado, o si era un documento público. Documento público es cuando queda en el expediente. De nuevo, me parece que si nos centramos en esa discusión, de nuevo vamos a quedar hablando en un diálogo de sordos. El punto es que por más que fuera documentación privada, su objetivo era llegar al expediente. Haya llegado o no haya llegado. Por lo cual, si llegó y lo borraron, o si impidieron que llegara, la responsabilidad es la misma. Eso es una de las cosas que me parece que es necesario poder dejar en claro. Después. En la función pública lo que se delega es la gestión, no la responsabilidad. Por lo cual, la respuesta a la segunda pregunta es si hay responsabilidad del presidente, sí. ¿Y cuál es? Es la responsabilidad de tener, de haber avalado, primero, la convocatoria de la reunión, y segundo, lo que pasó en la reunión. Y de nuevo, esto no lo digo yo, lo dijo también el senador Gandini. Si pasó a saludar, de alguna manera está avalando lo que está ocurriendo allí. El senador Manini dijo acá que él no descartaba, llegado a entender que el presidente tenía responsabilidad, y era un juicio político. ¿El Frente Amplio piensa lo mismo? A ver, en general el Frente Amplio no piensa lo mismo que Manini, por suerte. Pero Manini también nos tiene bastante acostumbrados a hacer escándalo en la coalición, después a partir de alguna negociación que logran, acomodan todo y siguen de largo. Olvidemos a Manini. ¿El Frente Amplio piensa eso? Perdón, pienso que por lo que piensa Manini tiene que responder Manini. Yo puedo analizar todo lo que ha hecho Cabildo Abierto hasta ahora, y podemos estar horas haciendo eso, pero me parece que Manini tiene que hablar por Manini. Yo lo que miro es la situación desde ese lado. Para que se den las condiciones del juicio político tiene que haber un delito grave, y el delito grave lo prueba la justicia. Por lo cual, si hay un delito grave probado por la justicia, se verá que se hace. Pero no va a ser solamente el Frente Amplio, porque si el Presidente de la República cometió un delito grave, ojalá no sea solamente el Frente Amplio el que tenga que poder accionar ciertos aspectos institucionales. Pero entienden que esto que pasó puede configurar un delito grave. No lo vamos a decir nosotros. La gravedad de los delitos la prueba la justicia. No, no, por eso. ¿Sabes por qué hay que ser sumamente responsable con lo institucional? Y quiero decir una cosa más, si ustedes me permiten. El juicio político como institución es una cosa. El juicio a la acción política es otra cosa, y es lo que nosotros estamos haciendo cuando decimos que el Presidente no se hizo cargo de las cosas que se tenía que hacer cargo explícitamente, y avaló acciones que pueden estar reñidas con la legalidad. Y eso en sí mismo es juzgar una acción política. Muy bien. Senadora Silvia Nani, muchísimas gracias por este momento. Muchas gracias a ustedes, siempre tan amables. Gracias. Ahora, ¿qué les parece?